Feliz día mi gente bella, como andamos el día de hoy, es jueves y pues aquí me encuentro dentro de la farmacia de CVS para realizar unas ofertas ya que nos van a estar quedando en buen precio. Mi gente bella, si usted tiene el reembolso de bota, no pierda tiempo y váyase a la farmacia a realizar sus compras ya que nos van a quedar con ganancia para llevarnos otras ofertitas gratis. Aquí en esta tienda vuelan rapidito las cosas, pues no se diga más, empecemos a cuponear. Yo me voy a estar llevando cuatro de estos de Serafil, estos tienen el precio de $3.89, no está regresando nada la tienda, pero por el reembolso me los voy a estar llevando. Así que yo voy a estar agregando estos dos cupones de $6 dólares. Aquí yo tengo un total de $15.56 menos $12 dólares, a mí me toca pagar $3.56. La aplicación de bota me va a estar regresando $7.50, dejándomelos con una ganancia de $3.94. Aquí les dejo mi recibo, ahí están los cuatro mis cupones, el de $6, el de $6, ahí está lo que estuve pagando. Y la aplicación de bota me estuvo regresando $7.50, así que me están quedando gratis más ganancia. La siguiente oferta que me voy a estar llevando va a ser esta de L'Oreal. Este para los ojos tiene precio de $31.79, compra $30 y nos regresan $10 dólares en un extra box. Yo me voy a estar agregando este, ya que para este voy a estar agregando estos cupones, este de $5, de $6 y este de 40%. Así que aquí tengo un total de $31.79, en cupones tengo $19.32, a mí me toca pagar $12.47, pero me regresan $10, así que esta compra. También me está quedando completamente gratis. La siguiente que me voy a estar llevando van a ser estos rastrillos, estos están a $10.29, compra uno, el otro al 50% de descuento. Cuando compramos dos nos regresan $8 dólares en un extra box. Yo me voy a estar llevando este, el siguiente que me voy a estar llevando va a ser este de mujer, que también tiene el precio de $10.29. Para este tengo estos dos cuponcitos de la aplicación, así que aquí tengo un total de $15.38, menos $6 dólares. A mí me toca pagar $9.38, pero me regresan $8, dejándomelos por $1.38. Y lo dividimos entre dos a $0.69. Y por último me voy a estar llevando esta oferta de la Nutri-Gina. Estos están a compra dos y nos regresan $4 dólares en un extra box. Cuando compramos tres nos regresan $8 dólares. Yo me voy a estar agregando tres en el carrito. Para esto yo tengo este de la máquina roja, tres of en diez, así que aquí tengo un total de $12.57, menos $3 dólares. A mí me toca pagar $9.57, pero me regresan $8, dejándomelos por $1.57 y lo dividimos entre tres a $52 centavitos. Estas dos ofertas yo las voy a estar pagando juntas, así que aquí tengo un total de $27.92. En cupones tengo $9 dólares, a mí me toca pagar $18.92, me regresan $16 dólares, dejándomelos por $2 dólares y $92 centavos. Pero aquí estoy metiendo mi otro dólar y $47 centavos que me quedaba de la Seraphil. Así que esta compra me está quedando por $1.45 y lo dividimos entre cinco a $0.29 centavitos. Aquí les dejo mi recibo, ahí están los cinco, los dos rastrillos, tres Neutrogena, los cupones que estuvieron aplicando. Estuve pagando con Extra Box un dólar de mi bolsa. Me regresan mis $8 dólares por los rastrillos y $8 dólares por Neutrogena. Bueno mi gente hermosa, muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Así que los dejo, pero nos vemos en el próximo video.